Vamos a comenzar la coronilla de San Miguel Arcángel. Le pedimos a Miguel Interceda por nosotros. Primero por los que vamos a rezarle en esta transmisión en vivo. Por los que vamos a rezarle después, ya en la grabación. Por las personas a las que le debemos oración. Por las personas que esperan nuestra oración. Les encomendamos a todos, a los que nos siguen en redes sociales. Sus intenciones, sus necesidades, sus difuntos. Pedimos por las personas que sufren de modo especial. Por el tema de la posesión diabólica o enfermedades maléficas. Les encomendamos a Miguel Arcángel de modo especial. Pedimos a Miguel nos libre de los enemigos, visibles e invisibles. Nos ayuda a defender la verdad del bien, la verdad del evangelio, a defender a Jesucristo y a saber hacerlo. Que nos proteja de los enemigos que nos proteja de los enemigos que de tantos modos tenemos. Nos encomendamos, nos encomendamos a Miguel Arcángel también en nuestros difuntos, pidiendo por nuestros difuntos. Pedimos por los difuntos, a los que les debemos oración de tantos modos. Para que, especialmente porque hay difuntos que están encadenados o sufriendo, pues, penando. Para que San Miguel Arcángel vaya al rescate de nuestros difuntos. Nos encomendamos, pues, a San Miguel y a las nuevas jerarquías angélicas celestiales, los vivos y los difuntos. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz y de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, defensa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo fidelmente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado. Confésame incumplida penitencia, confía y perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, da de prisa en socorrerme. Glorí al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera salutación, eterno Dios y Todopoderoso, por la interacción de San Miguel Arcángel, y del coro celestial de los serafines, infunde en nuestra alma la llama de la caridad perfecta. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas como hoy, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. y ayúdenos para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Amén. Segunda salutación, eterno Dios y Todopoderoso, por la interacción de San Miguel Arcángel y del coro celestial de los que olvides, dígnate de darnos tu gracia para que cada día aborrezcamos más el pecado y corramos tu mayor decisión por el camino de la santidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos todo nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Quien como Dios, nadie como Dios Quien como Dios, nadie como Dios San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Para que no perezcamos ante el tremendo juicio de Dios Amén Tercera salutación Eterno Dios y Todopoderoso Por la interacción de San Miguel Arcángel Y decoro celestial de los tronos Derrama nuestras almas el espíritu de la verdadera humildad Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como También nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Quien como Dios Nadie como Dios Quién como Dios, 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 nadie como Dios San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Para que no perezcamos ante el tremendo juicio de Dios, amén Pueden ir poniendo con libertad sus intenciones, hermanos Los que gusten, con toda libertad, ¿de acuerdo? Cuarta salutación Eterno Dios y Todopoderoso Por la interacción de San Miguel Arcángel Y decoro celestial de las dominaciones Danos señoríos por nosotros mismos De modo que no nos dejemos dominar Por los enemigos de la salvación El mundo, los demonios y los placeres de la carne Los pecados capitales Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como También nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios es ale María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 San Miguel Arcángel, defiéndonos de la lucha Para que no perezcamos ante el tremendo juicio de Dios Amén Quinta salutación Eterno Dios y Todopoderoso Por la intercesión de San Miguel Arcángel Y del coro celestial de los principados Infúndenos en su interior el espíritu De la verdadera obediencia a la santa voluntad de Dios Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos las ofensas como También nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Quien como Dios, nadie como 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 Dios San Miguel Arcángel, defiende nuestra lucha Para que nos ofrezcamos ante el tremendo juicio de Dios Amén Sexta salutación Eterno Dios y Todopoderoso Por intercesión de San Miguel Arcángel Y del coro celestial de las potestades Dignas de proteger nuestras vidas De los demonios Y las personas maléficas De cualquier especie Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos las ofensas como También nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te sale, María Llena eres de gracias, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quien como Dios Nadie como Dios Nadie como Dios Quien como Dios, 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 nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Para que no perezcamos ante el tremendo juicio de Dios Amén Séptima salutación Eterno Dios y Todopoderoso Por la interacción de San Miguel Arcángel Y del Coro Celestial de las Vietudes No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónenos las ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Quien como Dios, nadie como Dios 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 San Miguel Arcángel Defiéndonos en la lucha Para que no perezcamos Ante el tremendo juicio de Dios Amén Octava salutación Eterno Dios y Todopoderoso Por intercesión de San Miguel Arcángel Y del coro celestial de los arcángeles Concedense el don de la perseverancia final en la fe Y las buenas obras De modo que podamos llegar a la gloria del paraíso, Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos en la gloria del paraíso, Amén Perdónanos en la gloria del paraíso, Amén Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Quién como Dios Nadie como Dios ¿Quién como Dios? 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 Nadie como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios Nadie como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios ¿Quién como Dios Nadie como Dios? Nadie como Dios? ¿Quién como Dios Nadie como Dios Nadie como Dios? ¿Quién como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Padre nuestro carácter ¡Rena dignitaria! Padre nuestro corazón ¡Renス entender y cómo Dios ¡Ambissamos ¡Renós! Paquenos ¡Ambissamos! ¡Gracias! Amén Este entorno ¡Gracias nosotros! Adiós San Gabriel, para que nos ayude a hacer la voluntad de Dios con alegría, con gozo, con júbilo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos esas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un Padre nuestro, honoras al Arcángel San Rafael, pidiendo la salud de nuestros enfermos, la salud del Papa Benedicto, y la de nuestros enfermos, del alma, del cuerpo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos tus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ella, un Padre nuestro en honor, al Arcángel, a los ángeles custodios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos tus ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Letanías a San Miguel Arcángel. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre celestial que eres Dios, Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por ellas y por nosotros. Tú cuyo nombre es un himno a Dios Ruega por ellas y por nosotros Serafín del incienso de oro Ruega por ellas y por nosotros Elevada llama de amor divino Ruega por ellas y por nosotros Perfecto adorador de la Santísima Trinidad Ruega por ellas y por nosotros Modelo de sumisión amorosa a la voluntad del Padre Ruega por ellas y por nosotros Modelo de pronto obediencia a Dios Ruega por ellas y por nosotros Leal servidor de la Santísima Trinidad Ruega por ellas y por nosotros Primer heraldo de la verdad Ruega por ellas y por nosotros Primer defensor de la vida Ruega por ellas y por nosotros Primer testigo de Dios Ruega por ellas y por nosotros Impulsor de la lucha contra Lucifer Ruega por ellas y por nosotros Impulsor de la lucha contra los partidarios de Lucifer Ruega por ellas y por nosotros Arcángel Apóstol de los Ángeles Ruega por ellas y por nosotros Ruega por ellas y por nosotros Selador del Reino de Dios Ruega por ellas y por nosotros Primer defensor de la justicia Ruega por ellas y por nosotros Primer vengador del buen derecho Ruega por ellas y por nosotros Abogado nuestro, ruega por ellas y por nosotros Portador de las llaves del abismo, ruega por ellas y por nosotros Tú que encadenas a Lucifer, ruega por ellas y por nosotros Justiciero de Dios, ruega por ellas y por nosotros Por tu estandarte de la Santísima Trinidad, ruega por ellas y por nosotros Guerrero de armas de luz, ruega por ellas y por nosotros Espada luminosa de Dios, ruega por ellas y por nosotros Terror de los demonios, ruega por ellas y por nosotros Terror de los partidarios de los demonios, ruega por ellas y por nosotros Centella de Dios, ruega por ellas y por nosotros Vencedor de la primera guerra que se entabló en el cielo Contra los ángeles rebeldes, ruega por ellas y por nosotros Virrey de los ejércitos de Dios, ruega por ellas y por nosotros Inspirador de valentía, ruega por ellas y por nosotros Tú que peleas a favor del mundo, ruega por ellas y por nosotros Defensor de los hijos de Dios, ruega por ellas y por nosotros Arcángel que vale por mil ejércitos, ruega por ellas y por nosotros Soldado intrépito de Dios, ruega por ellas y por nosotros Refuerzo dado a las causas justas, ruega por ellas y por nosotros Liberador de los oprimidos, ruega por ellas y por nosotros Caballero de Dios, ruega por ellas y por nosotros Arcángel de los pastores de Navidad, ruega por ellas y por nosotros Arcángel de la aurora pascual, ruega por ellas y por nosotros Protector del mundo, ruega por ellas y por nosotros Cantor de los gozos marianos, ruega por ellas y por nosotros Arcángel vicario del verbo encarnado, ruega por ellas y por nosotros Honor de la iglesia triunfante, ruega por ellas y por nosotros Protector de la iglesia militante, ruega por ellas y por nosotros Liberador de las almas de los difuntos, ruega por ellas y por nosotros Tú, a quien la iglesia implora en nuestra última hora, ruega por ellas y por nosotros Tú, cuyo potente voz despertará a los muertos en el día de la resurrección Ruega por ellas y por nosotros Asistente de Cristo, asistente de Cristo en el gran día de su venida gloriosa Ruega por ellas y por nosotros Heraldo de las sentencias eternas, ruega por ellas y por nosotros Precantor de las alabanzas divinas, ruega por ellas y por nosotros El más elevado de los serafines, ruega por ellas y por nosotros Príncipe de las nuevas jerarquías angélicas, ruega por ellas y por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros Señor Bajo tu amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros Oh glorioso San Miguel Arcángel Príncipe de la Iglesia De Jesucristo Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oración a la Reina de los Ángeles Oh Augusta Reina de los Ángeles Pues has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal Dígnate a escuchar benignamente las súplicas Que humildemente te dirigimos Envía a las santas legiones celestiales Para que bajo tus órdenes combatan contra los demonios y sus partidarios Refriman su astucia y los persigan hasta vencerlos Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestro humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás A los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Así sea Dulce Madre No te alejes Tú vistas de nosotros apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera madre Cúbrenos con tu manto Y haz que nos bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hermanos gracias por acompañarnos a rezar La Coronilla San Miguel Arcángel Acuérdense que la vamos a estar rezando Diariamente Que Dios lo permita a San Miguel también Diariamente A las nueve de la noche Aquí en nuestro canal De acuerdo Sabemos que el mal está con todo Pero San Miguel Y sus ángeles Luminosos Que Dios ha encargado A sus órdenes A su cuidado En fin Este Nos ayudan eficazmente Contra 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 todo De acuerdo Así que vamos a continuar Con la devoción a San Miguel Porque si no el mal Nos va a ganar hijos San Miguel Es Un perfecto Perfecto protector Contra el mal Que está detrás de nosotros ¿Va? Muy bien Un saludo Que descansen El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Muchas gracias También a ustedes Hijos Gracias